Hola mis artistas colegas quería aquí nuevamente quería hacerles un vídeo pues para darle algunos consejitos que he aprendido en este tiempo y para comenzar quería hablarles primero que nada que edúcate y aprende lo más que puedas sobre la industria de la música cuando me refiero a esto mis artistas colegas me refiero a que hoy hay internet y no tenemos excusa como pues para decir o para no aprender lo que realmente deseamos y queremos así que toma cursos comunícate con artistas músicos colegas imítales un café hazle preguntas aprende sobre su experiencia también lee libros de entrevistas documentales de mercados musicales y también a convenciones trata de comunicarte con personas de la industria pídele su número comunícate siempre con ellos también elige a uno o dos artistas que puedes admires y aprende lo más que puedas sobre su trayectoria y su experiencia sé perseverante más no excesivamente insistente les aconsejo también mis artistas que puedes absorben lo más que pueda en cuanto a información educación y experiencia también les quiero comentar que se vuelvan un buen emprendedor no sólo un músico cuando me refiero a esto me refiero a que si quieren vivir de la música deben aprender a ver esto no sólo como un trabajo o una carrera sino como tu pequeña empresa donde tú mismo eres el CEO aprende lo más que puedas en cuanto a emprendimiento marketing manejo de negocios liderazgo consiguete un equipo sólido de personas que te ayuden tanto en tus debilidades como en tus fortalezas ninguno de nosotros somos buenos para todos pero si somos buenos para algo así que pues consiguete un equipo sólido de personas que te ayuden en lo que pues a ti te cuesta un poco o pues no es tu fuerte también hagan un plan de negocios y dividenlo es en partes alcanzables asegúrense cada día mis artistas de hacer algo que pues les haga llegar a donde quieren lograr ser proactivo cuando me refiero a que seas proactivo es que pues mis artistas muchas veces tenemos un golpe de suerte pero la mayoría de las veces lo que logramos es por nuestro sacrificio y pues de eso depende la vida así que como comenté anteriormente mantente en contacto con personas de la industria hazle preguntas siempre muchas preguntas también consiguiente un mentor una persona que pues tenga conocimiento y que te pueda transmitir toda esa sabiduría recuerda ser resiliente mis artistas muchas puertas se te van a cerrar pero si por cada puerta que se te cierra ahí ves aquella puerta que se te va a abrir más cerca pues vas a seguir creando oportunidades para ti nutre tu fuego nutre tu fuego cuando me refiero a esto mis artistas recuerda en primer lugar porque escogiste este sueño que fue lo que te llevó a esto esa ilusión esas ganas de vivir y después luchar muchas veces esta ilusión pues se va o esta inspiración se va a bajar un poco pero si buscas algo que te inspire nuevamente como quizás ir a un concierto de tu artista favorito o simplemente pues ensayar con tu banda cantar en vivo o si no puedes desconectarte y ir a ver una movie o simplemente ver la naturaleza a veces necesitamos desconectarnos un poco pues para regresar con más fuerza y energía mis artistas otra cosa que le quiero decir es que mantén latente tu rebeldía muchas personas muchísimas te van a decir eso es imposible busca otra cosa que hacer simplemente es muy difícil les aconsejo mis artistas que no le hagan caso a lo que crea nadie si lo que ustedes creen es realmente lo que debe importar así que pues continúen adelante y pues no le están haciendo daño a nadie simplemente están siendo un sueño así que póngale todas todas las ganas y sigan adelante que es lo más importante otra cosa que les quiero decir mis artistas y es muy 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 importante equivócate y hazlo seguido no hay otra manera de lograr el éxito que después equivocándote y fracasando los mayores emprendedores y personas que pues han logrado muchísimas cosas en la industria pues han fracasado de una y otra vez antes de llegar a un gran acierto no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños y pues intentaban caminar y pues se caían una y otra vez y aún así seguían intentándolo pues eso es la vida mi gente todo llega a través del intento y el error así que pues tómense un momento para desempolvarse y continúen con fuerza en este camino que sólo ustedes pueden recorrer y lo más importante mis artistas quiero que lo recuerden no se me den por vencido espero les haya gustado de mucho este vídeo que pues lo he hecho con mucho amor para todos ustedes que están allá afuera los artistas colegas si no te has suscrito a mi canal ahí te invito GlesD también en las redes sociales me puedes encontrar en Instagram, Tik Tok y Facebook feliz día los quiero su humilde servidora GlesD y y y y y